Bienvenidos a estudiantes de la clase 8 de raíces y con ello la descomposición de raíces. Para esto vamos a plantear un problema en el cual tenemos que calcular el perímetro de esta piscina, ¿cierto? Y nos dan un largo de 2 raíz de 50 más 4 raíz de 27 más 5 raíz cúbica de 2. Y en el caso del ancho, 6 raíz cuadrada de 8 más raíz cuadrada de 12 más 5 raíz cúbica de 16. Lo que es el perímetro, determinar el borde, ¿cierto? O la suma de las medidas del borde de esta piscina. Antes debemos recordar lo que llamamos raíces semejantes y en este caso dijimos que las raíces semejantes eran aquellas que tenían igual cantidad subradical y los mismos índices. 9 raíz cuadrada de 3 es semejante con 5 raíz cuadrada de 3 porque ambas tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Lo mismo para 4 veces la raíz quinta de 8 y 3 veces la raíz quinta de 8. Ambas tienen el mismo índice que 5 y la misma cantidad subradical. No son semejantes y por lo menos no tienen igual índice o igual cantidad subradical. Recordar las propiedades y actos de multiplicación. La raíz enésima de a por la raíz enésima de b es igual a una sola raíz y se multiplican las cantidades subradicales. La raíz enésima de a dividido por la raíz enésima de b se deja una sola raíz y se dividen las cantidades subradicales. El objetivo es entonces la descomposición de raíces y una vez que descomponemos sumamos y restamos raíces semejantes. En la descomposición de raíces el procedimiento es ¿cuándo descomponemos raíces? Cuando buscamos un número que elevado a 3 nos da 7000. Si ese número no lo tenemos, no encontramos valor entero que elevaba a 3 nos da 7000, entonces debemos descomponerlo. En este caso 1000 por 7, donde por lo menos uno de ellos dos tenga raíz cúbica exacta. En este caso 1000 por 7 porque 1000 tiene raíz cúbica exacta que es 10. Podemos dejarlo expresado de esta forma o mediante una potencia. Ambas son válidas, pueden ocupar cualquiera de las dos. Y en el fondo, ¿cierto? La raíz cúbica de 1000 es 10 y aquí podrían haber simplificado y también les va a quedar 10. La raíz cúbica de 7 no es exacta así que queda tal cual. Ejemplo de descomposición de raíces. No olvidar que para descomponer raíces tienen que ustedes determinar primero si. Veanme si raíz cúbica de 8 tiene valor exacto. Nos damos un valor A en donde decimos A elevado a 2. Nos da, perdón, ¿qué valor elevado a 2 nos da 8? En este caso 1 elevado a 1, 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9. Ya se pasa del valor 8, así que por lo tanto no hay un valor exacto que nos dé 8. De manera que en esos casos cuando no encuentren el valor exacto, entonces ustedes tienen que descomponer. La raíz de 8 se descompone como 4 por 2, se separan las raíces y obtenemos 2 raíz de 2. En el caso de 4 veces raíz de 12 es, el 4 queda igual, 2 es 4 por 3, se separa, la raíz de 4 es 2, 2 por 4 es 8 y se mantiene la raíz cuadrada de 3. 18 es 9 por 2, la raíz se separa, la raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz de 2 queda tal cual. 72 es 36 por 2, se separa y es 6 raíz de 2, pero 72 también es 9 por 8, la raíz de 9 es 3 y 8 queda tal cual. Pero la raíz cuadrada de 8 se puede seguir descomponiendo como 4 por 2, la raíz de 4 es 2 y 2 por 3 es 6 raíz de 2. En ambos casos queda el mismo resultado. Este es un procedimiento más largo pero si llega al mismo resultado. En el caso de 24 es 4 por 6, la raíz cuadrada de 4 es 2 y queda 2 raíz de 6. Menos 5 por raíz de 50, la raíz de 50 es 25 por 2, la raíz de 25 es 5, 5 por menos 5 es menos 25, raíz de 2. 4 por 10, la raíz de 4 es 2, 2 raíz de 10. Finalmente, 2 tercios raíz de 44 es lo mismo que 2 tercios por raíz de 4 por 11, la raíz de 4 es 2, la raíz de 11 queda tal cual. Y el 2 nos partimos por 1, multiplicamos hacia los lados las fracciones y nos queda 4 tercios raíz de 11. Bueno, como sumamos raíces de igual índice con descomposición de raíces, en este caso primero se descomponen las raíces y luego se suman las raíces semejantes. Como esta piscina rectangular, el frente, en cada caso del largo y del ancho, tiene la misma medida. Sumamos todo el contorno de la piscina y en el caso que haya que descomponer lo hacemos. En el caso de raíz de 8 es 4 por 2, 2 es 4 por 3 y la raíz cúbica de 16 no hay valor elevado a 3 menos 16. Por lo tanto, lo descomponemos como 8 por 2, donde sí tenemos que la raíz cúbica es exacta y esa es 2. En el caso del 50 es 25 por 2, el 27 es 9 por 3, el 2 está en su mínima expresión que da igual y lo otro es tal cual porque son los lados opuestos. La raíz de 4 es 2. 2 no tiene raíz cuadrada exacta, queda tal cual. La raíz de 4 es 2, la raíz cuadrada de 3 no es exacta. La raíz cúbica de 8 es 2, pero la raíz cúbica de 2 no es exacta. 25, la raíz de cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 2 no tiene. La raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 3 no es exacta. Esa está en su mínima expresión, la raíz cúbica de 2 y lo mismo para el otro caso. Multiplicamos los coeficientes numéricos y luego reducimos términos semejantes. En el primer caso 12 raíz de 2 es semejante con este otro 12 raíz de 2, 10 raíz de 2, 10 raíz de 2 y la suma nos da 44 raíz de 2. En el caso de 2 raíz cuadrada de 3 es semejante con este 2 raíz cuadrada de 3, 12 raíz cuadrada de 3 y 12 raíz cuadrada de 3, dándonos un total de 28 raíz de 3. Finalmente la raíz cuadrada de 3, finalmente la raíz cuadrada de 2, esto es como si dijésemos 10 veces manzanas, otras 10 manzanas, otras 5 manzanas, otras 5 manzanas, en total tenemos 30 manzanas o 30 raíz cuadrada de 2. Finalmente este es el perímetro de la figura, pero si ustedes observan no van a comprar la ferretería de 44 raíz de 2 más 28 raíz de 3 más 30 raíz cuadrada de 2 metros de alambre. Por ejemplo, si quisieran acercar su piscina, por ejemplo, o poner una huincha alrededor de su piscina, no. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Calculadora. La raíz cuadrada de 2 es lo mismo que 2 elevado a un medio. En la calculadora esto escribe paréntesis, el 2, este símbolo de techo que tiene la calculadora y el exponente entre paréntesis. Puede ir o no ir, entre paréntesis la base, pero el exponente sí. Y en cada caso tenemos que la raíz cuadrada de 2 es 1,4, la raíz cuadrada de 3 es 1,7, y la raíz cúbica de 2 es 1,2. Reemplazamos estos valores, no olvides que entre una raíz y un número y una multiplicación, en cada caso, 44 por 1,4 es 61,6, 28 por 1,7 es 47,6, y 30 por 1,2 es 36. Sumamos los números enteros respectivamente y los decimales obteniendo 145,2. Esto sí podemos comprarlo en la ferretería, ¿cierto? Y decimos que nos vendan 145,2 metros de alambre, por ejemplo, ¿ya? Si es que la unidad de medida fuera metros. Para que tengan claro que este, si bien es cierto este es el valor exacto, nosotros trabajamos con un valor aproximado, porque estas raíces son infinitas, tienen infinitos valores decimales. Bueno, vamos a revisar algunos ejercicios que es importante que los tengan claros por algunos detalles, por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 8 más raíz de 18. Aquí se descompone cada raíz, esta está en su mínima expresión, y el coeficiente que acompaña a esta raíz es un 1. 8 ya dijimos que es 4 por 2 y 18 es 9 por 2. La raíz de 4 es 2, raíz de 2 no tiene raíz, se queda tal cual. La raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 2 queda tal cual. Sumamos los coeficientes numéricos y esto nos da 6 raíz de 2. ¿Cuáles de las siguientes expresiones tienen un valor diferente a 2 raíz de 5? Estos tienen coeficientes numéricos 1, que daría 2 raíz de 5, este no es el valor que estamos buscando. No es el caso, porque nos da exactamente el mismo valor y estamos buscando uno diferente. 20 es 4 por 5, esos 2 raíz de 5 tampoco responden a la pregunta. Sin embargo, raíz de 5 más 5 es raíz de 10, eso es totalmente distinto a 2 raíz de 5. Por lo tanto, esta sería la alternativa correcta. Es importante señalar que raíz de 5 más 5 es totalmente distinto a separar las raíces en una suma, porque esto da raíz de 10 y esto da, esto tiene un 1, un 1 sería 1 raíz de 5 más 1 raíz de 5 es 2 raíz de 5. Y sabemos que 2 raíz de 5 proviene de raíz de 20, y esto es totalmente distinto, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente. En el caso de raíz de 500 partido por 5, la raíz de 500 se separa en 5 por 100, porque 100 tiene raíz cuadrada exacta, que es 10, y raíz de 5 no. Pero sabemos que por lo menos uno de los dos factores tiene que tener raíz cuadrada, en este caso exacta. Y podemos simplificar el 5 con el 10, porque hay una multiplicación aquí expresada, y por lo tanto esto nos queda raíz de 5 por 2, lo ordenamos, quedaría 2 raíz de 5, y tampoco es lo que estamos buscando, porque estamos buscando un valor diferente. De manera que la respuesta sería la alternativa C. En el caso de la suma de raíces de igual índice, que requieran descomposición, lo primero es descomponer y luego reducir términos semejantes. En este caso, si quisiéramos determinar este trazo de color rojo, ¿cierto? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Este largo, ¿cierto?, de la piscina, pero desde el borde, ¿cierto?, que tiene la piscina, desde el borde inferior, vamos a obtener lo siguiente. Esta medida se puede calcular de la siguiente forma. Si sabemos que el largo total de la piscina es de 2 raíz de 28 más 4 raíz de 63, y estos segmentos de color negro, 1 es 2 raíz de 12 y 8 raíz de 7, el procedimiento a seguir es el siguiente. Al total restamos ambos trazos, ¿cierto?, y obtenemos la medida pedida. 28, por supuesto, descomponemos, dado que no hay ningún valor que elevaba a 2 me dé 28, y descomponemos como 4 por 7. 63 es 9 por 7, 7 está en su mínima expresión, y 2 es 4 por 3. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. La raíz cuadrada de 7 no es exacta, queda tal cual. Esta raíz de cuadrada de 7 tampoco, y si está en su mínima expresión. Y la raíz cuadrada de 3 queda tal cual. Multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos los coeficientes numéricos, y reducimos términos semejantes, quedando 8 raíz de 7 menos 4 raíz de 3. Entonces, al igual que lo anterior, este trazo en el fondo mide, si trabajamos con un decimal, usamos nuestra calculadora, en el fondo son 14 unidades de medida, ya sea metros, en este caso metros, ¿cierto? Si fuera un dibujo tal vez serían centímetros. ¿Ok? Ejercitemos un poquito. En el caso de raíz de 5, raíz de 25 menos raíz de 125 más raíz cuadrada de 625, la raíz de 5 está en su mínima expresión, la raíz cuadrada de 25 es 5, raíz de 125 hay que descomponerla, y la raíz de 625 es 25, la raíz cuadrada, ya que 25 por 25 es 625. Raíz de 5 tiene un coeficiente 1, 5 se puede sumar con 25 es 30, y raíz de 25 es 5, raíz de 5 queda tal cual. 1 menos 5 es menos 4 raíz de 5, y el 30 queda tal cual, ambos no son semejantes, se deja hasta ahí la expresión. En el caso del segundo ejemplo, raíz de 63 es 9 por 7, y 28 es 4 por 7. Se descomponen, ¿cierto? Y se separan. Raíz de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 4 es 2. Multiplicamos los coeficientes numéricos, raíz de 112, raíz cuadrada de 112 es 16 por 7, la raíz de 16 es 4, la raíz de 7 queda igual, porque no es exacta, sumamos 28 raíz de 7 partido por 4 raíz de 7, se simplifica porque estamos en multiplicaciones, y 28 partido por 4 es 7. Hasta ahí llegaría el resultado. Finalmente, recordar, ¿cierto? Que es importante que ustedes se hagan las siguientes preguntas, para que puedan ir abordando de mejor forma estos contenidos, y una de ellas es entender cuál es el procedimiento para descomponer. No olvidar que se buscan dos factores que multiplicado me den el número original, en donde por lo menos de ellos tenga la raíz exacta indicada, ¿cierto? En el ejercicio. Y en este caso, como hay raíz cuadrada, 4 por 5, la raíz de 4 es 2, sería 2 raíz de 5. Dar un ejemplo de raíces semejantes, recordando que son aquellas que tienen igual cantidad subradical, e igual índice, dar un ejemplo de descomposición de raíces, como el que está acá, por ejemplo, y explicar el procedimiento para sumar y restar raíces de igual índice que requieren de descomposición. En ese caso, ustedes descomponen las raíces, y luego reducen términos semejantes. Esta es como un... una manera, ¿cierto?, de que ustedes se retroalimenten y vayan viendo sus fortalezas, ya sea contestando estas preguntas y resolviendo algunos ejercicios, ¿cierto?, que pueden encontrar en el texto del estudiante. Bueno, esta cápsula va a estar subida al canal de YouTube, y espero que les haya servido y les hayan quedado claros, ¿cierto?, todo lo que es la descomposición y la operatoria de suma y raíces de igual índice que requieren de esta descomposición. Que estén muy bien, y nos estamos viendo en la próxima clase.